Muy buenos días con todos los presentes, siendo las nueve horas diez minutos del día dieciocho de abril de dos mil veinticuatro con la finalidad de continuar con el juicio oral en el presente expediente número seis noventa y siete dos mil dieciocho veinte proceso penal que se sigue a Luis Reúl Conquedo y otros con la presunta comisión del delito de negociación incompatible y agravio del gobierno regional de Guadalupe. Audiencia dirigida por el magistrado Luis Pazquel Pérez, juez del cuarto jurado penal, unipersonal, permanente, supra provincia de Guadalupe, especializado en derecho a corrección de funcionarios, sesión virtual que se llevará adelante vía el aplicativo Google. Vamos a pedir al especialista de audiencia, doctor Néstor Antonio Matado Villanueva, para que identifique el proceso, partes que han concurrido, escritos, documentos, alguna incidencia. Doctor, adelante, escuchamos. Gracias, señor magistrado. Buenos días con todos los señores presentes en la sesión. La audiencia que nos convoca el día de la fecha, en los seguidos contra los ciudadanos, Luis Raúl Piconquedo, Rogelino Guzmán Quiménez, Jaime Céspedes Rodán, Genadio Pazoro de Iguala Mercado, José Pinto Jara, Demetrio Rubén Vidal Vargas y César Cabrera Trujillo por el presunto delito de colusión y negociación incompatible en agravio del gobierno regional de Guadalupe. Pasamos a la acreditación de las partes intervinientes, Ministerio Público, luego el actor civil. Señor magistrado, señor procurador, señores especialistas, señores abogados y demás presentes, muy buenos días a cada uno de ustedes en representación de la sociedad y del Ministerio Público, Juan Luis Vicente Rondón, fiscal provincial del segundo despacho de la fiscalía corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Guadalupe, hoy con los demás datos ya debidamente consignados en las audiencias antiguas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ante todo, buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa y demás presentes en la sala virtual de audiencias. Por la defensa jurídica del Estado se acredita Alfredo Absalón Retis Venturo con registro del colegio de abogados de Huánuco 2935 y los demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa técnica de Piconquedo. Muchas gracias. Muy buenos días, señor juez, señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa técnica, se acredita por la defensa técnica de Luis Piconquedo, el letrado Jordi Rosales Ramírez, cuyas generales de ley se encuentran registradas en sesiones anteriores. Tenga carita esta parte procesal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa técnica de Orihuela Mercado. Muy buenos días, señor magistrado, representante del Ministerio Público, con todo el presente en esta plataforma que le ha dado el letrado para el Eduardo de toda casa, al cual defensa de los derechos e intereses de ciudadanos en la diputada de Ibarra. Tenés más datos de la obra de las audiencias anteriores. Gracias, doctor. Defensa técnica de Jaime Dimas Céspedes Roldán. Gracias y buenos días, señor especialista. Señor juez, muy buenos días, muy buenos días a todos los presentes en esta audiencia virtual. Rodín Ramiro Céspedes Roldán, abogado con datos ya indicados en la sesión de instalación. Por acreditar esta defensa, señor juez. Defensa técnica de Cabrera Trujillo César. Doctor Revier. No se encuentra presente. Defensa técnica de Rogelino Guzmán Jiménez. Muy buenos días. Muy buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes en la audiencia virtual. Por la defensa técnica del ciudadano citado, se acredita en este acto el abogado Moisés Chávez Ramírez, con demás datos ya consignados en actas iniciales. Gracias. Defensa técnica de Vidal Vargas. Buenos días, señor magistrado, y con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Demetrio Rubén Vidal Vargas, se acredita la abogada Carmen Amelia Cabrera Vela, cuyos demás datos ya se encuentran registrados en sesiones anteriores. Téngase por acreditada esta parte. Gracias. Defensa técnica de José Pinto Jara. Muy buenos días, señor juez, y a todos los que participan en la audiencia. Para asumir la defensa de José Pinto Jara, se acredita Minerva Calibor Jalvarez, defensoras públicas, con demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Gracias. Defensa técnica de César Augusto Cabrera Trujillo, reiterando el llamado. No se encuentra presente. Los señores acusados que hayan concurrido, solamente indicar que están presentes, ¿sí? Al llamado de la judicatura. Señor José Pinto Jara. Gracias. Señor Picón Quedo. César Cabrera Trujillo. Rogelino Guzmán Jiménez. Genadio Orihuela Mercado. Demetrio Vidal Vargas. Jaime Dimas Céspedes Roldán. Bien, solamente faltaría la concurrencia del abogado José Riviera Quino. Se va a reiterar, y por cuanto ya se hizo una llamada durante la acreditación doctora. Gracias. Buen día, ¿me escucha? Doctor Riviera, buenos días. Acrédite ese doctor, por favor. Gracias, doctor Neto. Buenos días, señor juez. Señor representante del Ministerio Público, colegas de la Defensa Técnica. Quiero además, me extraño a la Plataforma de Salud del abogado José Luis Riviera Quino, abogado defensor del ciudadano César Augusto Cabrera Trujillo. Solo a efectos de informar, señor juez, que fue bueno por acá o por la zona de Pucalpa y en la tormenta eléctrica, y por eso hay dificultades en la línea y en la red también, a nivel de todo el departamento. Bien, ahora sí, se han acreditado todas las partes procesales, señor juez, necesarias para el desarrollo de esta sesión. Informando a su despacho que el último escrito registrado tiene fecha 5 de marzo del año 2024. Para el día de hoy, se ha dispuesto la oralización de los medios de prueba de oficio admitidos a los abogados de la Defensa Técnica de Jaime Dimas Céspede Roldán y luego de Rogelino Guzmán Jiménez. Bien, adelante, señor magistrado. Correcto. Tenemos valiamente la continuación de oficio oral, en efecto. Entonces, otorgamos el uso de la palabra a la Defensa Técnica conformada por el doctor Céspede Roldán. Doctor, por favor, usted dirija la actuación. Señor juez, por unos temas laborales, le voy a solicitar que la oralización del documento, en atención a que la prueba sea ofrecida también por el doctor Moisés Cávez Ramírez, la efectuó el indicado letrado a efectos de que se lleve a cabo la diligencia sin ningún contratiempo. Ya en la sesión anterior también me había sustituido el doctor Moisés Cávez por cruce de labores. En ese sentido, lo que solicito es que concretamente sea el doctor Moisés Cávez quien realice el documento referido. Ya, correcto, doctor. Aprovechando ese tema, recordando, son los mismos documentos que ambos han ofrecido, si no me equivoco. Ambos. En el caso mío es la carta con la que solicito una resolución general, ejecutiva regional que aprueba... Claro, como es la fuente, ¿no? ¿Cómo lo consiguió? Eso no habría ningún problema. Pero el tema es creo que las resoluciones... Que aprueba la directiva y el formato 2 que es materia de... Ya. Entonces, oralice el doctor Chávez Ramírez y usted lo complementa nada más, porque sería otra vez oralizar y... ¿Le parece? Correcto, señor. Correcto. Bien. Doctor Chávez Ramírez, ¿me logra escuchar? Sí, señor juez. ¿Le otorga el uso de palabra o algún inconveniente? No sé lo que manifestó el doctor César Rolando. Igual porque usted ha ofrecido ese medio de prueba también. Sí, señor magistrado. En todo caso, señor magistrado, se iniciaría con los medios de prueba que mi persona ha ofrecido en representación del señor Rogelmino Guzmán Jiménez, que vienen a ser los mismos documentos, pero en esencia solicitaría que sean los medios probatorios de mi patrocinado y posteriormente del doctor Ramiro César. No hay problema, doctor. En esencia, en estricto, de su patrocinador, que se admitió. No hay problema. Usted dirige la actuación. Adelante. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Sí, especialista, por favor, si nos ayuda en pantalla con el medio probatorio admitido a esta parte. Gracias. 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 Doctor, voy a presentarlo. Verifica, por favor, antes de... Es el escrito del 23 de enero de 2024, más hecha ya, Ramírez. Sí, correcto, doctor. Sí, es el mismo. Ya, conforme. Sí, adelante, doctor Moisés. Sí, disculpe, está apagado el audio. Señalaba, señor magistrado, que la defensa técnica del ciudadano Rogelino Guma Jiménez ofreció las siguientes documentales a efectos de desvirtuar la tesis incriminatoria del Ministerio Público. En primer término, se ofreció la resolución ejecutiva regional 1355-2011-GRH-PR de fecha 23 de septiembre del 2011. Voy a dar lectura, señor magistrado, solamente en la parte pertinente de este documento. Bueno, vamos a la lectura del segundo párrafo. Señor especialista, por favor, si nos sigue, por favor. Dice que la directiva complementaria de ejecución presupuestaria tiene por objetivo contribuir al uso eficiente y eficaz de los fondos del gobierno regional de Huánico y garantizar la eficiencia técnica en la prestación de bienes y servicios públicos para asegurar la efectividad de sus objetivos, metas, resultados el año fiscal 2011 en el marco de las disposiciones establecidas en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2011, aprobada por la ley 29.626 y la directiva 005-2010-EF-76.01. Directiva de ejecución presupuestal. Que la supervisión del cumplimiento de la directiva complementaria ejecución presupuestaria 2011 de la unidad ejecutora 001-Sede Huánico, perteneciente al gobierno regional de Huánico, es de responsabilidad de la gerencia regional de planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial y de la dirección regional de administración sin perjuicio de las responsabilidades solidarias de otros funcionarios o servidores públicos. Por lo expuesto y en uso de las facultades y atribuciones conferidas en la ley 27.867, ley orgánica del gobierno regional, modificada por la ley 27.902, así como el reglamento de la organización y funciones del gobierno regional de Huánico, aprobado mediante ordenanza número 076-2009-CR-GRH. Resuelve, artículo primero, aprobar la directiva complementaria ejecución presupuestaria año 2011 de la unidad ejecutora 001-Sede Huánico, perteneciente al gobierno regional de Huánico, cuyo texto forma parte de la presente resolución. Entonces, señor magistrado, estamos oralizando la resolución a través de la cual se aprobó la directiva complementaria de ejecución presupuestaria del año 2011 de la unidad ejecutora 001-Sede Huánico, perteneciente al gobierno regional de Huánico. El documento siguiente, por favor, señor especialista. El siguiente, por favor, es la directiva, por favor. Bien, ahí, bien, muchas gracias. Es la directiva complementaria general en relación de procesos de adquisiciones y contrataciones ejecución presupuestaria 2011 del gobierno regional de Huánico. Sigamos, por favor, señor especialista. Vayámonos a la siguiente página en el tercer punto, base legal. Bien, esta directiva, señor magistrado, tiene como marco legal, ¿no?, que la sustenta como base legal, ¿no?, para su emisión. La Constitución Política del Estado, en el artículo 76, la ley 27.867, ley orgánica de gobiernos regionales, la ley 28.411, ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, la ley 27.785, ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2011, aprobada por la ley 29.626, ordenanza regional 059-2006-E-CR-GRH, que aprueba el ROF del gobierno regional de Huánico, ley de contrataciones del Estado, aprobada por decreto legislativo 10.17, y su reglamento aprobado mediante decreto supremo 184-2008-E-F, y la directiva número 005-2010-E-F-76.01, directiva de ejecución presupuestaria. Vamos a dar lectura respecto al numeral cuarto punto dos. El cumplimiento de la presente directiva es de responsabilidad de la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, dirección de administración, sin perjuicio de las responsabilidades solidarias de sus otros funcionarios o servidores públicos. Ahora, por favor, nos trasladamos al numeral séptimo, disposiciones finales, por favor. Más adelante, por favor, más adelante. No, no, antes, antes. Ya, disposiciones finales. La gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial de la dirección de administración, oficina de logística, o quienes hagan sus veces, quedan encargados bajo responsabilidad de velar por el debido y oportuno cumplimiento de la presente directiva. Siguiente, por favor. Ahí, por favor. Bien, muchas gracias. Señor magistrado, esta directiva, conforme se ha señalado, está conformado por varios formatos de uso obligatorio de la entidad. En este caso, el formato 1 es certificación presupuestal, artículo 17, directiva, número 05-2009-EF-76.01. Dentro de sus características, área usuaria, número de orden, descripción de la contratación, tipo de ejecución, cadena funcional programática, presupuesto institucional modificado, programación de compromisos anuales autorizado, revisión, perdón, previsión presupuestaria año 2012, fuente de financiamiento. Por favor, si nos ayuda, continuando. Fuente de financiamiento, específica de gastos, tipo de proceso, monto, fecha, solicitado por, revisado por, autorizado por, aprobado por. Están los sellos de los funcionarios correspondientes, quienes han aprobado dicha directiva. Puede continuar, por favor, el señor especialista, para visualizar el siguiente formato. Formato 2 es el expediente de contrataciones, objeto de la contratación, proyecto de actividad, tipo de proceso, plazo de ejecución, valor referencial. Continuamos, por favor, señor especialista, fecha, y viene quienes participan, elaborado por, revisado por, autorizado por, aprobado por. Siguiente, por favor. El formato 3 es bases administrativas, objeto de la contratación, tipo de proceso, plazo de ejecución, valor referencial. Elaborado por, continuamos, señor especialista, por favor. Elaborado por, instrumento de, de asignación, fecha, está en la dirección de asesoría jurídica, gerencia de planeamiento, gerencia general, aprobado por presidente regional. Bueno, bueno, señor magistrado, son, son, bueno, cuándo concluyemos la oralización y ahora lo que queremos acreditar con los, con esta documental, cuenta documental que se ha presentado. Se acredita, señor magistrado, si nos permite, señor especialista, ubicarnos en el formato 1. Se acredita, señor magistrado, que los miembros del comité, los miembros del comité, han convocado el proceso de selección, ¿no? Contando con la certificación presupuestal, que es el formato 1. El mismo, señor magistrado, que también se ha oralizado como medio de prueba, a folios 44, ¿no?, del expediente digital, la certificación presupuestal número 207-2014, GRH, ¿no?, se ha oralizado. Entonces, señor magistrado, este documento acredita, en primer término, que, de acuerdo a la norma interna del gobierno regional de Huánuco, ¿no?, el uso obligatorio de todos los funcionarios de los formatos que se han indicado. En este caso, el formato 1, que es la certificación presupuestal, a través de la cual el área correspondiente certifica, ¿no?, la disponibilidad presupuestal para la convocatoria de un proceso de selección. Asimismo, también se ha oralizado y se ha visualizado en pantalla el formato número 2, que viene a ser el formato a través de la cual se aprueba el expediente de contrataciones del Estado, ¿no? Y, posteriormente, también se ha visualizado el formato número 3, que viene a ser a través de la cual se da trámite y para la aprobación de las bases administrativas del proceso de selección. Entonces, señor magistrado, el cuestionamiento que se hace respecto a la supuesta convocatoria de un proceso de selección sin contar con la certificación presupuestal queda, señor, desvanecida toda vez que este medio de prueba acredita que en el momento de la convocatoria del proceso de selección se contaba con la certificación presupuestal en el expediente de contrataciones. Es decir, se cumplía con lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, en la cual, pues, señalaba cuáles son los requisitos para convocar el proceso. Entonces, señor, se tenía la certificación presupuestal. Entonces, al contarse con la certificación presupuestal, entonces, el comité estaba en uso legítimo de sus facultades para poder convocar el proceso de selección. No es, señor magistrado, como erróneamente el Ministerio Público señala, que esta era una previsión presupuestal cuando del cotejo, o de la comparación que se puede hacer de este formato número 1, denominado certificación presupuestal, es el mismo documento que corre a folios 44 del digital, en la cual es certificación presupuestal 207-2014. En ese sentido, señor magistrado, queda plenamente acreditada que los miembros del comité convocaron el proceso de selección contando con todos los requisitos que establece el artículo 12 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Por lo tanto, su acción ha sido totalmente legítima. En ese sentido, señor magistrado, hemos concluido con la oralización del medio de prueba que se nos ha admitido en su oportunidad a esta parte. Correcto, muy bien. ¿Ministerio Público? Seofical, adelante, lo escuchamos. Pero antes de eso, doctor Césped Lorlán, ¿me logra escuchar? Sí, señor. Señor, le parece complementando, porque también es un medio de prueba, adicionalmente lo escuchamos, para que haga una solución. Correcto, señor. Me adhiero a lo que ha expuesto el doctor Chávez, pero complementariamente lo que tengo que añadir es que, en todo caso, correspondía a la gestión entrante, efectuar la previsión presupuestaria para el año fiscal siguiente, que esa es la omisión que en todo caso se había incurrido en el presente caso, que es una cosa netamente presupuestaria, pero que bajo ningún punto de vista implica, pues, señor, interés indebido, que es lo que plantea el Ministerio Público. Es todo, señor. Gracias. Ahora sí. Seofical, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor magistrado. Sí, habiendo escuchado de forma muy atenta lo expresado por la defensa del señor Rogelino Guzmán Jiménez, en este acto el Ministerio Público va a ser bastante enfático en señalar dos puntos importantes. Primero, señor magistrado, esta directiva complementaria general que está haciendo alusión en este acto, la defensa técnica de este señor acusado, no se señala en ninguna parte, pues, que este documento tendría que ser utilizado de forma obligatoria, conforme así lo ha manifestado en esta audiencia. Esa es la parte quizás importante, pero la parte, la que complementa a esta información, lo que hizo el Ministerio Público, si bien es cierto, si bien es cierto, habría o podría la posibilidad del uso de este formato 1, el cual es la certificación presupuestal, sin embargo, señor magistrado, este formato debió de haber sido reemplazado por un formato oficial, que es la certificación del crédito presupuestal, hasta antes del otorgamiento de la UNA-PRO, que es el punto muy importante, lo que está cuestionando el Ministerio Público. Si bien es cierto, es un formato 1, que está siendo, pues, establecido, o que se estableció en la directiva, número 1, que no es obligatorio, y número 2, este formato 1 debió haber sido cambiado, reemplazado, pues, antes del otorgamiento de la UNA-PRO, por un documento oficial, que es de certificación del crédito presupuestal, para, pues, de esta manera, celebrar, pues, un otorgamiento de UNA-PRO, y, como si, seguidamente, pues, la sustitución del contrato, perfeccionamiento contractual, que en este caso, el Ministerio Público hizo alegaciones. Eso es todo, señor magistrado, muchísimas gracias. Correcto. Doctor Chivir. Bien, vamos a un momento. Doctor Chávez Ramírez, lo escuchamos. Lo escucho, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Efectos de replicar lo que dice el Ministerio Público. Señor magistrado, según lo que señala el Ministerio Público, el documento realizado por esta parte, no sería de uso obligatorio. Sin embargo, señor magistrado, eso no es tan cierto, la afirmación es totalmente errónea, toda vez que las normas que se dictan de manera interna, dentro de una institución pública, está pues amparado en un marco legal, bajo sus facultades que le da a la Constitución Política del Estado, de normar de manera interna, y toda norma de carácter interno, también es de uso obligatorio. Eso, digamos, no está en discusión, o digamos, es una cuestión errónea de su afirmación del Ministerio Público. Es obligatorio su cumplimiento. Luego también ha señalado el Ministerio Público, y esto, señor magistrado, prácticamente reemplaza su tesis incriminatoria, o en todo caso, afecta su tesis incriminatoria del Ministerio Público al señalar. Señala que esta certificación presupuestal debía haber sido reemplazado antes del otorgamiento de la buena pro. Señor magistrado, la imputación que se hace por parte del Ministerio Público no está relacionado a la omisión de haber reemplazado esta certificación presupuestal. Lo que el Ministerio Público ha imputado es de que se habría convocado un proceso de selección sin contar con la certificación presupuestal. Entonces, bajo la premisa del Ministerio Público, señor magistrado, entonces estaría coincidiendo con la defensa de que sí se convocó de manera correcta este proceso de selección, porque sí se contaba con certificación presupuestal hasta ese momento, pero que sí debía ser reemplazado. Entonces, el error o la irregularidad sería el no haber reemplazado. Entonces, está cambiando la figura o la tesis incriminatoria del Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, con ello pues queda una vez más evidenciado que bajo lo que plantea el Ministerio Público, los miembros del comité sí habrían contado con el documento o con uno de los requisitos que exige el artículo 12 del reglamento de la ley de contratación del Estado. En ese sentido, señor magistrado, queda una vez más evidenciado que sí los miembros del comité contaban con la certificación presupuestal. Luego, luego, señor magistrado, que en las siguientes etapas que debía haberse reemplazado, que debía haberse contado con una previsión presupuestal, eso no es la teoría de imputación del Ministerio Público, señor magistrado. Y eso lo hacemos notar en este acto. Gracias. Correcto. ¿Doctor César Ronda? ¿Algo...? No, señor, nada más, creo que es absolutamente claro el tema. Muy bien. Señor fiscal. Ninguna observación, señor magistrado, al contrario del Ministerio Público se va a añadir a lo que hemos señalado hace un momento. Doctor civil, en su conjunto. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, nos adherimos a lo manifestado por el representante del Ministerio Público. Correcto. Muy bien. ¿Doctor Chávez Ramírez, habría culminado la actuación de su medio de prueba? Por esta parte, sí, señor magistrado. Correcto. Doctor Riviera, ¿qué nos dijo usted? Sí, señor juez. Básicamente, y de manera concreta, en efecto, o ratificando lo que ha indicado el colega Chávez Ramírez, que bajo principio acusatorio la imputación es por la convocatoria de procesos de elección sin contar la certificación presupuestal que en el caso me había defendido, también se presenta el proceso por cuanto estaba cumpliendo los requisitos para ser convocada a procesos de elección. Eso sería por esta parte. Muy bien. Correcto. Bien. Entonces, doctor Ramírez Céspedes, también ya tenemos por actuado su documento. ¿Correcto? Bueno, señor, para complementar, dar lectura, les solicitaré al doctor Chávez que me apoye, la resolución ejecutiva regional con la que se deja sin efecto la resolución en este acto ha sido realizado, solo para efectos de temporalidad de la vigencia de la gestión de materia de lectura previamente. Doctor Chávez Ramírez. Sí, señor magistrado. Si nos permite, por favor, el especialista en cuanto a los medios probatorios admitidos al patrocinado del doctor Robín Ramiro Céspedes en cuanto, si bien es cierto, señor magistrado, ya se oralizó relacionado a la directiva, pero el doctor Robín Ramiro Céspedes presentó también una resolución por cuanto el Ministerio Público cuestionó la vigencia de la directiva y la resolución que ofreció el doctor Ramiro Céspedes es importante para poder criticizar en ese caso, señor juez, solicitaría al especialista que nos ayude con el proyecto. Continúe, elijo la actuación, doctor, para culminar. Y diga. Doctor Matos, por favor, si nos ayuda con la resolución casi al último está doctor Matos. Gracias. Es la siguiente doctor Matos, es la siguiente, esa es la que aprobó, la siguiente, por favor. Al último casi está doctor Matos, por favor. Ya, correcto, correcto, por favor. Bien, señor magistrado, se puede visualizar en pantalla la resolución gerencial general número 074-2019-GRH-GGR de fecha 27 de mayo del 2019. Vistos, el informe número 211-2019-GRH-GRH-GRPTA de fecha 9 de mayo del 2019 de la gerencia regional de planeamiento y presupuesto y acondicionamiento territorial, el informe 131-2019-GRH-GRPTA slash S-G-D-I-S de fecha 7 de mayo del 2019 de la sugerencia de desarrollo institucional y sistema, el informe número 009-2019-GRH de fecha 7 de mayo del 2019 del especialista administrativo de la sugerencia de desarrollo institucional y sistemas. Continuamos, por favor, otro momento. A la parte resolutiva, por favor, porque quiero dar lectura a la parte pertinente, nada más. Correcto, ahí está. Gracias. Dice, bueno, señor magistrado, de repente, para no demorarnos en las partes que no son útiles y pertinentes, nos basamos solo en la parte resolutiva. Se resuelve, dice, primero, aprobar la directiva general de ejecución presupuestaria para el año 2019 del gobierno regional de Guano, que en anexo forma parte de la presente resolución. Artículo segundo, disponer que la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial de la oficina regional de administración y los responsables de los demás órganos y unidades orgánicas, velen por el cumplimiento de lo establecido en la directiva aprobada en los ámbitos de su competencia funcional. Artículo tercero, disponer que la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial se encargue de la difusión. ¿Nos ayuda, por favor, Doneto, en la parte continuando? Disponer que la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial se encargue de la difusión de la presente resolución a fin de que sea conocimiento de los órganos y unidades orgánicas del gobierno regional de Huánuco. Artículo cuarto, disponer la publicación de la presente resolución y sus anexos en el portal institucional del gobierno regional de Huánuco. Mediante esta resolución, señor magistrado, deja sin efecto la resolución si me permite un segundo por favor ubicarme. Deja sin efecto la resolución 1355 guión 2011 guión GRH de fecha 23 de septiembre del 2011. Señor magistrado, si bien es cierto en esta parte resolutiva no se precisa, pero dentro de los considerando se hace mención a la este que se deja ya digamos sin efecto la resolución anterior que aprobaba este el que aprobaba pues la directiva complementaria respecto al tema presupuestal y los formatos y anexos de uso obligatorio. Entonces, de este modo, señor magistrado, se acredita pues con claridad que la directiva complementaria de ejecución presupuestaria del año 2011 tuvo vigencia hasta el año 2019 y a partir de la fecha ya entró en vigencia la nueva directiva mediante el documento que se está realizando que fue aprobado. Entonces, de ese modo, señor magistrado, queda plenamente acreditada o desacreditada la posición del Ministerio Público en la cual señalaba que la directiva que estábamos haciendo mención que fue aprobadamente la resolución ejecutiva regional 1355 2011 de fecha 23 de septiembre no estaba vigente, señaló el Ministerio que no estaría vigente en el momento de la comisión de los hechos. Pero, sin embargo, señor magistrado, de su lectura íntegra de la resolución que se ha realizado en parte, se puede visualizar que derogó la directiva anterior aprobada en fecha 23 de septiembre del 2011. Entonces, de ese modo, señor magistrado, queda plenamente acreditada que el medio probatorio ofrecido en su oportunidad sí, señor, guarda relación con los hechos en materia de imputación y que nos sirve como prueba de descargo para acreditar que efectivamente sea los miembros del comité han actuado en cumplimiento con la directiva que se encontraba vigente en aquel entonces. Eso es todo, señor magistrado, lo que podríamos señalar con relación a este documento. Doctor César Rondal. Efectivamente, señor juez, de la lectura de la resolución ejecutiva regional 74 2019 del 27 de mayo de 2019, esta reglamenta todo lo que estuvo reglamentado en la resolución ejecutiva regional 355 2011 y es una directiva que se emite en base a las normativas vigentes en 2019 y que obviamente fue emitida para dinamizar la actividad del gobierno regional. Entonces, señor, lo que queremos decir en resumen es que la directiva complementaria de ejecución presupuestaria del año fiscal 2011 estuvo vigente, aprobada por resolución ejecutiva regional 1355 2011 del 23 de septiembre del 2011 estuvo vigente hasta el 26 de mayo del 2019 por cuanto al día siguiente 27 de mayo de 2019 se emitió la resolución la resolución ejecutiva regional 74 de 2019 que aprobó la directiva general presupuestaria 2019 y que reglamentó todo lo que estuvo anteriormente reglamentado por la anterior directiva en ese sentido en el 2014 cuando se utilizó la directiva complementaria de ejecución presupuestaria del año fiscal 2011 estaba vigente la misma y por tanto el expediente de contratación si contaba con el formato con los formatos 1 y 2 que eran requisitos e inclusive el 3 que eran requisitos para la convocatoria del proceso de selección es todo señor gracias fiscalía muchísimas gracias señor magistrado si habiendo escuchado de manera muy atenta a los abogados de la agencia técnica de los señores acusados vamos a ser muy precisos en establecer y señalar señor magistrado que esta resolución general gerencia regional número 074 2019 de fecha 27 de mayo del año 2019 es un documento totalmente impertinente pero cuanto estando a lo escuchado por la defensa técnica ellos manifiestan que esta resolución deroga deroga o deja sin efecto la resolución 1355 1355 del año 2011 de fecha 23 de septiembre del año 2011 pero si es que nos ponemos a ver esta directiva por favor señor especialista si nos puede un poquito más arriba por favor un poco más arriba de esta parte en ninguna parte habla acerca de la derogación de la derogación o dejar sin efecto esta directiva la 1355 no habla en ninguna parte inclusive hacemos la búsqueda simple con un control F en el cual ponemos la resolución 1355 en búsqueda en ninguna parte de este documento señor magistrado habla o señala ninguno de los extremos en esta resolución lo que se establecía en la resolución la 1355 señor magistrado inclusive nosotros en el ministerio público vamos a señalar que esa directiva anteriormente realizada es de fecha 2011 del proceso de contratación que el ministerio público trajo trajo en este presente juzgamiento desde el año 2014 entonces y el señor los señores abogados están justificando que esa directiva la 1355 tuvo vigencia hasta el año 2019 ¿cómo se justifica eso si es que no hay ningún marco normativo al cual ampara lo que están señalando en este momento eso es todo señor magistrado muchísimas gracias correcto breve doctor muy breve señor magistrado el ministerio público señala cuál es el marco normativo sobre la cual se basaría en la cual se establecería con claridad la derogatoria de la anterior directiva del año 2011 sin embargo señor magistrado esta defensa conforme también coincide con la defensa del señor Dimas Céspedes estamos presentando un documento a través de la cual se aprueba una directiva en la cual el gobierno regional se le ha solicitado información respecto a qué directiva estaba vigente de tal fecha a tal fecha y nos han remitido la directiva del año 2011 fue reemplazada por la directiva del año 2019 el ministerio público señor magistrado señala que la directiva del año 2011 no está vigente pero él no presenta no argumenta ninguna documental a través de la cual diga él no que esa directiva del 2011 ha sido derogado en el 2012 13, 14 ninguna pero si él señala que esa directiva no está vigente en cambio a lo contrario de lo subjetivo del ministerio público nosotros de manera objetiva presentamos la directiva digamos la siguiente directiva que fue aprobada después del año 2011 entonces con eso señor magistrado nosotros estamos acreditando digamos una derogación tácita si bien es cierto no dice específicamente o expresa no señala una derogatoria pero si tácitamente hay una derogatoria por el tema del tiempo entonces en ese sentido señor magistrado de manera objetiva acreditamos lo que decimos y no de manera subjetiva doctor César Rola adelante en un minuto señor la ley dice por principio general se deroga solo por otra ley pero también puede ser derogada tácitamente cuando la norma posterior la norma anterior es absolutamente incompatible por la norma posterior o la norma posterior recoge todo lo que estuvo reglamentado por la norma anterior en el presente caso ha sido recogido ha sido reglamentado y ha sido obviamente modificado en torno a las directivas emanadas del ministerio economía y finanzas del gobierno central por la nueva directiva por la resolución 74 en ese sentido señor la derogación no solo tiene que ser expresa sino también tácita y en este caso ha sido tácita por el hecho que ha sido recogida todo lo regulado anteriormente en la nueva directiva es todo señor gracias y calía algo que indicar breve no señor magistrado solamente básicamente señalar que en ninguna parte de esta información están se señala lo que argumentan los abogados inclusive señor magistrado nosotros vamos a señalar que la información que están tratando de introducir en este momento es un copia simple eso es todo muchas gracias bien culminado el debate con la participación del actor civil muchas gracias señor magistrado si concretamente nos adherimos a los fundamentos esbozados por el representante del ministerio público bien bien ha finalizado ya todo lo que corresponde a la actuación de medios de prueba que han sido admitidos a la defensa técnica de cada uno de los acusados vamos a verificar un momento por favor gracias Gracias. Fiscalía, alegados finales. Señor magistrado, por favor, si me permita, al tener en cuenta, señor magistrado, que fueron varias audiencias en las cuales se actuaron varias informaciones muy importantes, tanto por parte del Ministerio Público como por la Defensa Técnica, señor magistrado, yo le pediría, por favor, muy encarecidamente, que esta audiencia sea suspendida hacia el máximo legal que otorga la norma, señor magistrado, para poder estudiar de manera minuciosa y para poder justificar de una manera adecuada los alegatos finales correspondientes. Por favor. Doctor civil, señor es abogado. Muchas gracias, señor magistrado. Ninguna oposición de nuestra parte. Sin objeción, señor. Señor magistrado, la defensa del señor Rogelino Guman Jiménez en este estadio solicita que se le tome su declaración de mi patrocinado, ya que no ha declarado en juicio. Nos hemos reservado hasta esta etapa y si su despacho lo permite, en la siguiente audiencia, por favor, lo podríamos llevar a cabo su declaración. A ver, doctor, hay un tema importante, ya hemos culminado con ello. La oportunidad que tenía es hasta la, entiendo, hasta la actividad probatoria ordinaria final. Ya la consecuencia de ahora de la actuación excepcional del 3.85 de los medios admitidos, la consecuencia y lo que sigue es el tema de la, los alegatos finales. Doctor Chávez Ramírez, y justamente guardó silencio su patrocinado, pero no se nos informó en lo anterior. Sí, señor magistrado, bueno, es un error de parte de la defensa de no haber advertido antes de la actuación de las pruebas de oficio. Y, bueno, en todo caso, señor magistrado, este, damos por culminado, ¿no?, según lo dispone su despacho el juzgamiento y los alegatos, este, conforme usted lo ha dispuesto, señor juez, para la siguiente audiencia. Correcto. Entonces, no habría ningún inconveniente lo que pidió el señor fiscal, ¿no?, doctor Chávez Ramírez. No, señor magistrado. Efectivamente, tanto el Ministerio Público como la defensa requiere de un tiempo razonable a efecto de estructurar los alegatos de clausura. Correcto. Muy bien. Entonces, bien, no habiendo ninguna oposición respecto a que la próxima sesión se haga los alegatos finales, vamos a disponer, tenemos avicios continuos, entonces recuerdo que hemos tenido varios avicios continuos, quizás ya no nos entro acá. No, doctor, esta es la última. Gracias. 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 Señor juez. Gracias. 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 Doctor César Roldán y Revere Kino. Sí, señor juez, discúlpona, buena interrupción. Sí, bueno, la tarde de ayer inicio de un juicio oral y justo para la continuación y examen de mi defendido a las tres de la tarde en el expediente 5-23-2021 será el examen del acusado en la Corte de Bucayel. ¿Y puede ser una hora más tarde, doctor, o en todo caso, una hora de la mañana? Gracias. La única hora, mire, nosotros siempre somos flexibles, no hay ningún problema. Día 20, siempre el 29 a las 12 y 30, estaríamos solo con los alegatos del Ministro Público y del Doctor Civil, pero 12 y 30 el mediodía. Es conforme, doctor, no hay ningún problema. Doctor Césped, ¿algo que indicaba? No, señor, se activó solo... Entonces, señores, día y hora final, 29 de abril de 2024, 12 y 30 el meridiano, en los términos ya precisados. Ahora sí, notificado a todos los presentes, siendo las 10 horas, 2 minutos, muy buenos días, buenos días. Buenos días, doctor, a todos. Buenos días, con todos. Buenos días, con todos, permiso. Buenos días.